Hoy el cielo luce triste, hoy me faltan tus palabras. Ya en mi cara no hay sonrisa, tú te has ido de mi vida. Ya en las flores no hay colores, ya las fuentes no murmuran. Hoy están tristes las calles, tú te has ido de mi vida. Te querré siempre, 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 mientras vivo. Te amaré siempre, donde quiera que te encuentres. Viviré siempre, pensando que aún existes. Donde broten flores, donde haya nubes, donde exista un cielo, donde Dios se encuentre. Te amaré siempre, mientras tenga en mí, un hábito de vida. Te querré siempre, 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 mientras vivas. Te amaré siempre, donde quiera que te encuentres. Te amaré siempre, mientras tenga en mí, un hábito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!